hola qué tal me da muchísimo gusto saludarles desde valladurí yucatán es un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de la gastronomía que tenemos en el oriente yucateco hoy voy a presentarles esta ponencia que habla de chachacua un tamal icónico de valladurí yucatán me gustaría poder compartirles la información compartirles esta este alimento que tenemos aquí en el oriente yucatán que de verdad es una de las cosas más deliciosas que podemos encontrar por aquí verdad y agradezco de antemano la invitación a esta feria del atole del tamal sabemos que es una feria que se hace año con año y que en esta ocasión pues tiene un significado muy especial ya que es dedicado a los chefs Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari que pues sabemos todos verdad que han aportado o aportaron muchísimo a la gastronomía mexicana y que pues algunos también tratamos de poner nuestro granito de arena en este sentido verdad gracias por la invitación y espero que esta ponencia que esta presentación pues les guste y pues puedan conocer un poquito más del patrimonio cultural que tenemos en yucatán verdad bueno creo que para empezar es importante hablar de qué es un tamal creo que todo mundo sabemos que es un tamal desde que somos pequeños prácticamente casi casi en el biberón nos ponen un tamal como mexicanos verdad y sabemos que este tamal viene del náhuatl de tamali que es una preparación de origen prehispánico que se elabora con masa de maíz batido se rellena con alguna salsa con algún tipo de carne o solamente es la masa de maíz verdad y se envuelve en hojas de maíz de plátano de hoja santa hojas de almendra hay bastantes envoltorios que se utilizan verdad y pues también hay de varios sabores hay varios rellenos incluso hay tamales dulces hay tamales de diversos tipos verdad llevan varios ingredientes y llevan manteca de cerdo llevan caldos llevan vegetales etcétera etcétera y pues la proteína que se utiliza pues también es muy 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 variado en toda la extensión del territorio mexicano hay de diferentes proteínas verdad particularmente se utiliza cerdo pollo pero pues repito sabemos que hay bastante proteínas que se utilizan para para este tipo de preparaciones verdad en méxico somos afortunados tenemos por ahí se dice que más de 500 tipos de tamales ahí están por regiones y dentro de cada región hay diversidad también de tamales verdad tenemos allá por ejemplo las guajolotas en la ciudad de méxico el sacahuil en el huasteca el pollo en yucatán en chiapas bueno hay rellenos de varios tipos en oaxaca en guerrero en un montón de lugares verdad y tan es así tan extenso es el número o la variedad de tamales que hasta nos damos el lujo de hacer memes verdad de hacer algo así como que qué tipo de tamal eres no a no pues yo soy un tamal oaxaqueño el conservador tradicionalista confiable dice no te gusta el cambio bueno yo sé que los oaxaqueños también están abiertos al cambio pero bueno alguien dijo que el tamal oaxaqueño tiene estas características no el tamal dulce es el empalagoso bueno hasta de esto hacemos meme porque una riqueza cultural gastronómica en todo nuestro país en yucatán también al igual que en otros estados tenemos diversidad de tamales no uno de los más conocidos en todo el territorio yucateco es el tamal colado ok sin embargo y aquí haciendo también una aclaración muchos piensan que yucatán solo es mérida mérida y yucatán y con eso ya comiste en mérida ya comiste yucatán si no ok en mérida hay muchos restaurantes muchos lugares donde se come muy rico donde se come también de manera tradicional sin embargo existen 106 municipios en donde seguramente caen cada uno de ellos podrás encontrar una comida que te va a encantar particularmente en el oriente yucatán en valladolid estamos aquí a 40 kilómetros de chichen itza la verdad que tenemos también una amplia variedad de tamales yo no soy nacido en esta tierra yo soy del sur allí en ticul no pero aquí cuando llego a valladolid en el 2006 encuentro un montón de tipos de tamales que yo no conocía ahí en el sur o con nombres diferentes verdad el chachacuá que es del que les voy a hablar el día de hoy la verdad es uno de los tamales que más me gusta no el pan de espelón es una delicia también entonces ahí como que hay un hay una como decirlo hay un pleito en mi interior que en cual voy a comer el chachacuá o el pan de espelón o el tamal de espelón ambos son deliciosos no también tenemos los tamales torteados o los vaporcitos así se les llaman no el tamal de maculán o de hoja santa los tamales de chaya o las chayitas o una variedad como un tronco que es el brazo de reina que en épocas por ejemplo de vigilia ahí en semana santa son muy socorridos este tipo de alimentos no se consume mucho el brazo de reina en noviembre para la las fechas de los el día de muertos aquí en yucatán lo conocemos como janal pishan verdad se hacen mugwipoyos y es una tradición en todo el estado no particularmente aquí en vallor y también se hace diversidad de tipos de tamales pero el mugwipoy es muy muy importante las serpentinas que son los tamales con carne molida de cerdo etcétera etcétera o sea hay una una gran variedad de tamales en yucatán y estos son los más conocidos hay muchísimos que incluso yo ignoro no que en cada en cada población pues tienen tamales muy muy específicos pero específicamente hoy quiero hablarles de chachacua ok el chachacua viene de es una palabra maya chac significa rojo chac chac es así como que una duplicación rojo rojo no hua así se le conoce la tortilla o el pan es hua no así que si unimos todo esto vamos a tener chachacua es una tortilla o es un pan rojo rojo como pueden ver ustedes en la imagen es un chachacua que tiene este color gracias a uno de sus ingredientes importantes o más importantes que es el achiote verdad que se usa igual en muchos lugares el chachacua es uno de los tamales más representativos de la gastronomía del oriente yucateco en valladolid se hace pero no solamente valladolid alrededor de valladolid también lo podemos encontrar incluso hay gente que es de esta zona que se ha ido a otro lugar de yucatán y continúan este pues esta tradición de hacer los chachacua ya sea para el consumo de la familia o para vender verdad se elaboran con masa de maíz mezclada con recado rojo una pasta de achiote que se muele junto con especias aunque aquí vamos a ver más adelante que algunas personas no les gusta comprar el recado rojo ok ellos hacen su propio recado e incluso en algunas ocasiones no le ponen el achiote solamente extraen el colorante rojo para darle este color característico verdad lleva manteca de cerdo para darle este sabor esta aroma esta entusidad este brillo lleva agua carne de pollo carne de cerdo de hecho les voy a mostrar más adelante ambos no que se hicieron con cerdo y con pollo lleva aquí tomate pasó te lleva alcohol el col es algo así como que digamos el alma del del como se llama del tamal verdad de hecho este es un caldo de pollo que se espesa con la masa de maíz y lleva sal y otros ingredientes que más adelante también se los voy a presentar verdad el chachacua se hace para elaborarlo se hace una especie de una tortilla más o menos grandecita gruesa cita más o menos no se agrega un poco de col como pueden ver ustedes a la imagen se le pone el carne de la carne de pollo la carne de cerdo una raja de huevos ancochado una raja de jitomate una ramita y de pasote y eso también va a depender de la cocinera por ejemplo más adelante igual les voy a enseñar puedo doña doña benita ella no le gusta poner el pasote no le pone tomate ni huevo solo le pone el col le pone la carne de cerdo no y la pues la masa no ya lo envuelve y se va a cocción pero en otros lugares normalmente si se le pone así como ustedes ven en la imagen es lo tradicional no va a hablar la masa el col la carne el huevo el jitomate y el pasote es como lo vamos a encontrar en la mayoría de los lugares se envuelve posteriormente tener una hoja de plátano y pues por lo general lo tradicional es cocinarlos en el pip no en la tierra en un horno que se hace en el suelo que también les voy a enseñar más adelante bueno para elaborar el chachacua qué es lo que necesitamos ok necesitamos la el maíz nixtamalizado que normalmente también lo hacen estas personas estas cocineras tradicionales nixtamalizan su maíz no es ya tienen muelen la masa también estamos como pueden ver ustedes aquí en la imagen de abajo a la izquierda el achiote ahí vemos a doña juanita como ya remojaba el el achiote en agua luego le echaba la manteca y en el colador y se iba estén saliendo el color rojo no y ya se revuelve pero por ejemplo doña benita ella no ella lo muele en la imagen de ahí abajito al ladito es un molino de para para hacer la masa y ahí le pone las semillas de achiote ok y ya se muele junto con el maíz para que salga prácticamente del color rojo ok también estamos carne de cerdo y o carne de pollo allá vemos en la imagen del centro en la parte superior como doña benita está sacando la carne de cerdo y abajo pues ya doña juanita pues ella utilizó carne de pollo al igual que doña gladis que fue otra informante clave que pues siempre nos comparten de sus conocimientos verdad y para hacer el col lo que yo necesito en esa en ese caldo donde se cocina la carne de pollo de cerdo ese caldo lleva sal lleva orégano canela obviamente agua epazote ajo pimienta clavo manteca de cerdo ese caldo luego se le va a agregar en la masa de maíz que se diluye en agua ok para para darle un espesor y ese es el col no ese es el como una crema que se le pone al interior de la del tamal no este y que le da un sabor de verdad y una textura deliciosa y obviamente también vamos a necesitar pues el huevo sancochado para ponerle en su interior ok procedimiento les voy a presentar este vídeo y donde podemos nosotros observar precisamente como aquí doña benita pues agarra la tortilla que ya está hecha le pone un poco de este col que les mencionaba que es el caldo de pollo espesado con masa de maíz se le pone ella le pone carne de cerdo ok a ella no ella no lo prepara con huevo no lo prepara con la ramita de pasote ni con la rajita de jitomate solamente le pone el cola carne luego en el en este plástico donde hizo la tortilla pues le da la forma le pone la hoja de plátano para envolverlo ok y prácticamente de esta manera ustedes pueden ver como su hija y su nuera también dominan este arte de de hacer los tamales verdad una una va pasando el conocimiento de generación en generación afortunadamente y ya este tamal pues prácticamente está listo para entrar al horno bueno aquí vemos también a doña juanita que ella lo hace algo muy similar hace la tortilla a mano le pone el col luego le pone el huevo le pone el epazote le pone este el jitomate doña gladis también así lo hace y ya pues envuelve la hoja de plátano para posteriormente pues darle la cocción lo primero que se hace para hacer la cocción en el pip en el horno en la tierra no la cochinita pibil se llama precisamente pibil porque se cuece en el pip en el horno de la hecha en la tierra no entonces allí pues prácticamente en el patio de la casa ahí en el solar se escarbó este horno no es muy grande no es muy profundo porque es para chachacoas cuando es para hornear la cochinita es más más profundo es más grande cuando es para hornear el relleno negro puede tener de verdad una un pip de hasta 30 metros y no estoy exagerando se pueden enterrar hasta más o menos 25 30 ollas grandísimas aquí les conocemos como pailas de relleno negro imagínense el calor que desprende este tremendo horno cuando son las festividades en honor a algún santo en los pueblos hacen comida casi casi para todo el pueblo son son hornos muy muy extensos muy grandes entonces ya se imaginan las brigadas de cocina los los que van a hornear es un trabajo bastante interesante verdad después se le pone la leña la madera que se usa no es cualquier madera también ahí se le ponen algunas maderas que son maderas duras firmes no se le pone por ejemplo ellos me decían que utilizaban por ejemplo jabín utilizaban maderas duras para que puedan generar carbón se le ponen unas piedras encima las piedras son las que se van a calentar van a quedar muy 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 calientes y son las que van a prácticamente a cocinar no chachacuá se tiene que consumir toda la madera prácticamente se consume en su totalidad sólo quedan las piedras asentadas ok luego se le ponen unas este los los tallos no de la hoja de plátano unos tallos gruesos van cortando como si fueran unas varillas se ponen sobre las piedras calientes no y ya sobre esas esos tallitos se van acomodando los tamales aquí vemos en la foto que pues doña benita aprovechó y le puso hasta camote para hornear los camote en pip y lo comen como un dulce lo comemos como un dulce acompañado con miel es una cosa deliciosa no después pues ya se acomoda toda la familia van acomodando hay un calor bastante fuerte se van acomodando todos los tamales que se hicieron ok se le ponen unas maderas posteriormente se le ponen las hojas de otras hojas de plátano para cubrirlo se le ponen igual unos costales abiertos para mantener el calor y ya se le agrega la tierra se cubre totalmente que no haya ningún escape de del humo no y pues bueno una vez hecho esto pasa una hora 40 minutos no pasa mucho tiempo para relleno negro cochinitas puede pasar hasta 12 horas a veces hasta 24 horas en el caso de chachacuá se requiere cuando mucho 40 minutos una hora ya después se procede a retirar la tierra se le quitan los costales ok ahí vemos nosotros cómo está saliendo el vapor con las hojas de plátano ya se le retiran las hojas de plátano y aquí es un punto muy importante hay que retirar todos los chachacuás todos los tamales muy muy rápido porque si no como ya hay oxígeno vuelve la combustión y se empieza a quemar y pues se nos van a quedar tostaditos o más tostaditos más bien carbonizado los tamales entonces hay que quitarlo muy rápido incluso ahí con la mano son gente que pues sabe hacerlo verdad no cualquiera metería la mano en un horno de esos y ya pues ahí vemos nosotros toda la producción que se logró se lleva a la cocina pues ahí se les quitó la hoja de tamal para que ya todos estén puedan degustar de esta de esta delicia y como pueden ver ustedes el resultado muy interesante muy muy delicioso de verdad y bueno y unos tamalitos también allá a su lado que también es un tamal de espelón el espelón es común es una leguminosa es como un frijolito no y este tamal por ejemplo maya se llama pichich ok y qué significa pichich significa como ojos saltados ojos saltones porque los frijolitos quedan como unos ojos saltados y bueno así se le conoce en maya no tamal de ojos saltados casi casi o tamal de espelón no no es la única forma de darle cocción por ejemplo doña gladys ella cuando hace los tamales los lleva con un panadero que tiene un horno de piedra y allá mete a hornear los tamales los va a recogería los lleva a vender a su lonchería ok pero por ejemplo doña juanita ella lo hace en un como en un no en una parrilla pues no enciende el carbón y sobre la parrilla pone todos los tamales como pueden ver ustedes en las imágenes y les deja igual de 30 a 40 minutos de cocción ok y la verdad que salen muy muy deliciosos el resultado con esta cocción ahí lo pueden ver ustedes en la imagen unos tamales muy ricos muy deliciosos los sabores si son diferentes no es lo mismo cocinar en el horno de piedra cocinar en el horno de la tierra o cocinarlos en una parrilla pero de verdad cualquiera de estos tres es muy muy rico muy delicioso no estos tamales de chachacuá normalmente se acompaña de una salsa de tomate ok que también tiene pues obviamente de manteca tiene sal tiene chile habanero ok algo muy interesante aquí en valladolid es que casi en todos los lugares no aquí las salsas son picosas si tú vas con un niño que no come picante es difícil encontrar una salsa que 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 puedan comer y también algo que a mí me encanta platicarles de valladolid es que por ejemplo en muchos lugares en muchas ciudades como en cancún pues tienen una zona hotelera verdad una zona muy bonita donde están los hoteles la playa verdad sin embargo en valladolid también tenemos una zona muy importante que es el que bueno le hemos bautizado como la zona atolera verdad la zona atolera es en el mercado municipal en donde todas las mañanas llegan las tías las tías son las cocineras tradicionales aquí en el oriente a todas las a todos los adultos mayores no ya grandes las cocineras no les decimos oiga seño el ceñito doña aquí les decimos tías y tíos verdad entonces llegan las tías llegan los tíos ponen sus puestos en el mercado y es una zona bastante grande donde tú puedes pedir un atolito dulce salado y puedes pedir un este un elote zancochado un chachacuá un tamal de espelón un tamal colado o sea ese es algo que se come todos los días prácticamente se vende todos los días allá verdad una cosa muy muy rica y bueno se acompaña con esta salsa de tomate ok y bueno esto es como se hace el chachacuá hay muchas cosas muy interesantes por ejemplo a mí me tocó es bueno fui a varios lugares verdad particularmente ahí con con doña juanita que es la que está con doña milita perdón que la que está en la imagen del centro era cumpleaños de su hijo entonces quería el hijo quería comer chachacuá y llegó toda la familia son 10 hermanos ya se imaginan ustedes qué cosa más deliciosa qué qué ambiente más bonito verdad con la familia los nietos los sobrinos allá fue una fiesta de verdad muy muy bonita aprendimos mucho precisamente doña juanita que es la que está a la izquierda también a la que le agradezco muchísimo ella pues se dedica a vender los tamales en su casa los prepara y todos los días a ella ella trabaja así creció a sus hijos a su familia verdad y en el lado derecho también tenemos a doña gladis balán ella también tiene una lonchería muy famosa aquí en valladolid y de verdad cualquiera de estas personas cocineras tradicionales de verdad que hacen un excelente trabajo y cualquier cualquiera de sus comidas que prueben yo estoy seguro que les va a encantar verdad y también agradecerle a los estudiantes que también participaron y aportando información todo esto es son trabajos de investigación que vamos realizando con los muchachos con el objetivo también de preservar estas costumbres esas tradiciones esto ese patrimonio gastronómico porque de verdad que cada vez se hace menos como en muchos lugares se van perdiendo y pues qué bueno poder documentarlos para preservarlo verdad y pues bueno no me queda más que agradecerles también a todos ustedes y sin algo les puedo servir desde aquí desde el oriente yucateco desde la sultana del oriente yucateco verdad pues ahí les dejo en mi nombre mi correo mi número telefónico y pues cuando gusten venir a conocer pues esta esta parte de nuestro hermoso méxico pues aquí les podemos dar un tour gastronómico verdad muchísimas gracias chef raúl por esta invitación gracias por este espacio espero que haya sido de mucho provecho esta esta plática esta charla fue corta hay mucho más que decir verdad pero pues yo creo que ya vimos en términos generales qué es un chachacuá cuál es su preparación los ingredientes etcétera etcétera muchísimas gracias que dios les bendiga